Voy a contar una historia más de esos números que pueden A ayudar en una operación de esos de ¡ay! como nos quieren Voy a platicar aquí nomás de cifras que van y vienen Por tu culpa no mareado, por tanto número que estoy manejando Mejor trunco, 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 este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor redondeo, redondeo, este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor trunco y redondeo y tantas cifras se me van yendo a volar Muy buenos días amigos, me da mucho gusto estar con ustedes Hoy tenemos información científica Estos son los datos La aceleración de la caída libre de un cuerpo cualquiera Es de nueve enteros, ochenta mil seiscientos sesenta y cinco cien milésimas de metros Sobre segundo al cuadrado El valor de pi es No, no, ese pi no El valor de pi de la circunferencia Bien, ese pi está mejor Su valor aproxima es de tres punto ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y dos millonésimo Después de haber dicho un número muy grande Pasemos a otro dato El volumen molecular De un gas ideal Es de cero enteros, veintidós mil cuatrocientos trece millonésimos por centímetro cúbico Oigan, esperen No he terminado Todavía tengo tres segundos con nueve décimas de tiempo Tendré que buscar un procedimiento que me ayude a simplificar mis datos Y poderlo creer más facilmente ¿Te acuerdas cómo se representa un número decimal en la recta numérica? Por ejemplo, tres enteros, un décimo Ahora, ¿cómo representarías tres enteros catorce centésimos? ¿Y el tres enteros, ciento cuarenta y un milésimo? ¿Ya viste qué laborioso se está volviendo a representar los números decimales? Entre más cifras tenga el número Más pequeñas se van haciendo las divisiones de la recta numérica Para representar más fácilmente los números decimales en la recta numérica Se pueden truncar y redondear Pero, ¿qué tanto se puede redondear y truncar? Y además, ¿cuáles son los procedimientos para realizarlo? Continuemos con el programa para conocer Cómo redondear y truncar a los números decimales Cuando tenemos un número decimal con muchas cifras Es necesario redondearlos o truncarlos para facilitar su uso Estos dos procedimientos son muy prácticos Y sobre todo son fáciles de realizar Por ejemplo, el truncado Vamos a truncar este número Primero determinamos el grado de aproximación del número que queremos truncar Por ejemplo, a milésimo Una vez determinado el grado de aproximación Las cifras que se encuentran a la derecha de la cifra enterrada se eliminan Ahora, si a este número lo queremos truncar a décimos ¿Qué hacemos? Muy bien Las cifras que están a la derecha del 4 se eliminan Es muy fácil realizar este procedimiento Ahora veamos el redondeo de los números decimales Lo que debemos hacer primero Es determinar el orden al que queremos redondear ese número Por ejemplo, si queremos redondearlo hasta milésimo Encerramos en un círculo la cifra que se encuentra en esa posición Enseguida, se subraya la cifra que está a la derecha de la cifra encerrada Cuando la cifra subrayada es mayor o igual a 5 A la cifra que está encerrada en el círculo se le suma una unidad En este caso, el 9 es mayor que 5 Por lo tanto, al 6 se le suma una unidad Y las cifras de la derecha se eliminan Este número redondeado queda como un entero 437 milésimo Pero cuando la cifra subrayada es menor a 5 La cifra encerrada en el círculo se conserva igual Y las cifras de su derecha se eliminan El truncado y el redondeo Son procedimientos que nos ayudan a reducir números con muchas cifras Y como viste, son fáciles de realizar Redondeo de números decimales Ya estoy de vuelta con ustedes Y para que no me corten el programa Voy a leer más rápido los datos de mi información científica La aceleración de la caída libre de cualquier cuerpo Es de 9.754.134.5 Mejor vamos a redondear este número a centésimas Como el 6 es mayor que 5 Entonces, al 0 se le suma la unidad Las demás cifras se eliminan Es decir, el número, al redondearlo Se transformó en otro que es una aproximación Y el valor de pi de la circunferencia entre 3 Mejor trunquemos esta cantidad a 10.000 en pi Una vez que se identifica el orden Las demás cifras se eliminan Al truncar el número anterior Se transformó en el número que se ve en la pantalla Redondear y truncar números decimales Resulta sencillo Y además, nos facilita hacer otras cosas Como leerlos más rápido Como quisiera que tú me vieras No creerías lo que estás viendo Ando redondeando, ando truncando Y mi alegría es muy decimal Para estas horas que tú pensabas Que yo estaría calculando No estoy loco como otros locos Que por tantas cifras acaban mal Mejor trunco, trunco, trunco Este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor trunco y redondeo Y tantas cifras se me van yendo a volar Truncado de números decimales El redondeo y el truncado de los números decimales Son procedimientos muy femenales En los dos procedimientos Primero se determinan el grado de aproximación Por ejemplo, digamos en este caso a décimo En el redondeo Cuando la siguiente cifra sea mayor o igual a 5 Entonces a la cifra que está encerrada en el círculo Se le suma una unidad En este caso Al 4 se le suma la unidad Y el redondeo queda como se ve en la pantalla En el truncado Una vez identificado el grado de aproximación Las cifras de la derecha se eliminan Quedando en este caso El número que está en la pantalla Ahora ya conoces Cómo redondear y truncar los números decimales Donde primero debes determinar El grado de aproximación Voy a contar una historia más De esos números que pueden Ayudar en una operación De esos de ay cómo nos quieren Voy a platicar Aquí no más De cifras que van y vienen Por tu culpa no mareado Por tanto número Lo que estoy manejando Mejor Trunco, trunco, trunco Este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor Redondeo, redondeo Este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor Trunco y redondeo Y tantas cifras se me van yendo a volar Como quisiera que tú me vieras No creerías lo que estás viendo Ando redondeando, ando truncando Y mi alegría es muy decimal Para estas horas que tú pensabas Que yo estaría calculando No estoy loco como otros locos Que por tantas cifras acaban mal Mejor Trunco, trunco, trunco Este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor Redondeo, redondeo Este algoritmo no voy a desperdiciar Mejor Trunco y redondeo Y tantas cifras se me van yendo a volar Col��니다 Un saludo Si mitozas J Tw veces や tramp Y 해야 話 Mü TY